¿De cuánto? ¿Cada cuánto tiempo de pronto el siguiente año va a empezar en el primer tonal? Cada 52 años, antes no puede ser. Pero si vides 52 años por este sistema, te está faltando algo para completar el año, porque el año en realidad vides 365 días y cuarto, ¿no? Un poquito menos de cuarto. Luego, a los 52 años, ¿qué déficit habrá con respecto a los años naturales? 13 días, es decir, 52 entre 4, entre ese cuarto. 52 años entonces son 13 días menores en 52 años por este sistema, por tonales. ¿Qué es 52 años? Trópicos o naturales. 13 días menores. ¿Pero tenemos cuántos tonales? 260. Si 52 años vagos o culturales se desfasan en 13 tonales por respecto a 52 años naturales, ¿cuántos bloques de 52 años tienen que pasar para que de nuevo, el siguiente día empiece, primer día de año, primer signo de tonal, y además coincida con un año natural. Tienes un déficit de 13 tonales y un total de 260 tonales. ¿Qué tienes que hacer? Dividir 260 entre 13 y multiplicar el resultado por 52. Es decir, 52 por 20 bloques. ¿Ok? 52 por 20 bloques. 52 por 20 bloques nos producen ¿cuántos años? 52 bloques por 20 veces, 1040 años. A ver, 1040 años. ¿Qué tiene de mágica esta cantidad? Bueno, esta cantidad se empata en el año vago, el año trópico y el tonal povali. O el año, digamos, si quieren llamarle año a eso. Muy bien, ¿pero qué pasa en 1040 años? 1040 años terrestres equivalen a 650 años sinódicos o aparentes de Venus. ¿Por qué? ¿Por qué? En 8 años terrestres, ¿cuántos años de Venus hay? Sí, eso establece esta figura básica, que es la que representa el ciclo de Venus. Puesto que el ciclo apariente de Venus mide 584 días y el ciclo terrestre mide 365. Si ustedes multiplican 365 por 8, va a ser igual a 584 por 5. ¿Bien? Rarezas que tiene el sistema solar. ¿Qué significa qué? Cuando han pasado 650 años, cuando han pasado 1040 años terrestres, ya van por 650. Pero si nos espera, hay un detalle. Hay un detalle. En realidad, cuando decimos que el ciclo sinódico de Venus mide 584 años, estamos redondeando. La duración real es de 584 días. La duración real es 583.92 días. Se está acumulando en cada ciclo un desfase de 0.8 días. Y a los 650 años, eso suman 52 días de desfase. Luego, para que el ciclo de Venus se empate de nuevo con el tonal cobali, con el año obali, con el año trópico, ¿cuántas veces, 1040 años, tiene que pasar? Si tenemos 52 tonales de desfase, ¿260 entre 52? ¿260 entre 52? ¿260 entre 52? Si. Son números mágicos. No hay que pensarlo mucho. ¿260 entre 52? ¿5? Luego, tiene que pasar 5 veces 1040 años o 5200 años. Para que haya un empate del año sagrado, con el año obalo, con el año de Venus. Empate literal. Esos 5200 años se llaman un sol. Pero en ese periodo, ya que la Tierra tiene un movimiento de bamboleo que hace que, aparentemente, roten las estrellas, resulta que se ha corrido un quinto la bóveda celeste. La galaxia se ha corrido un quinto, puesto que el ciclo de la galaxia mide, ¿cuántos años? Se llama ciclo de precesión. ¿Cuánto mide eso? Ya saben que la Tierra tiene un movimiento de rotación, uno de traslación y uno de precesión. 26.000 años. ¿Cuántos soles tiene que pasar para cubrir los 26.000 años? Sí. 5 soles. Y los cubren exactos. Otra palabra, no hay 6 soles, ni 4 soles, ni 7 soles. Hay 5 soles por razones astronómicas. Cuando pasan los 26.000 años, empieza otro periodo de 26.000 años. ¿Y de dónde se quedó en el sexto? Eso no aparece en ninguna fuente mesoamericana. En ninguna fuente. Eso es uno de tantos inventos modernos, debido a la ignorancia. Porque no hay otra manera de decirlo. Si estudiamos el calendario, vemos que simplemente no es posible. Pero claro, es que es comprensible también que se inventen esas cosas, puesto que es bastante complejo. ¿Alguna cuestión? Sí. Me pregunten si ambas láminas, la de María Bequí y esta de María Bequí, es lo mismo, o tienen alguna relación, y necesitaron la misma cultura, que si esa es mexica, es maya, o... Es de Formantes Mexica, de María Bequí, y esta es mixteca de unos 300 años antes, o 350 años antes. Pero obviamente refleja la misma cosmovisión. Les quiero decir algo. Cuando hablamos de mexicas, zapotecas, mextecas, olvecas, birraricas, etc., estamos cediendo a la clasificación colonial. ¿Ok? Las diferencias, por supuesto, fueron acentuadas por la colonia, porque la forma como se mantiene una colonia es clavando cuñas entre una comunidad y la otra. Las relaciones son verticales, nunca horizontales. Entonces las comunidades empiezan a aislarse. Sin embargo, antes de que llegaran los españoles, las relaciones entre las diferentes comunidades de México, de Anahuasca, eran más o menos como las que hay ahora. Ahora establecemos una diferencia entre un veracusano y un norteño y demás, pero finalmente esas diferencias son secundarias. Hay algo que unifica, ¿no? Y tú te das cuenta que son variantes culturales mínimas. Pero es la misma cultura. Pero es la misma cultura en el fondo, finalmente. Donde quiera que vaya en la tierra, el mexicano es todo México y hasta un poco más. Todo el mundo debe ser mexicano. Así no pasaba antes de que llegaran los españoles. Pero la colonia, habilidosamente introdujo espacios entre las comunidades, haciendo que empezaran a sentirse orgullosas de lo que las separaba y no de lo que las unía. Puesto que se perdió la idea central, que es Anahuasca, con sus propuestas de civilización. A perderse esa idea central, entonces cada comunidad se reflejó sobre sí misma y empezó a basar su identidad no en lo que las unía con los demás, sino en lo que las separaba con los demás. Esto se hereda hasta hoy. Y de hecho este proceso se acentúa a través de los grupos de tradición, que no están buscando para nada la unidad de Anahuasca. Están buscando la exacerbación de motivos ególatras. La pluma, la bandera, el bastón, son motivos ególatras. El bastón no es más que una proyección del falo. Para decirlo claramente. Las plumas, más plumas menos cerebro. Es automático, etc. Con esto no quiero burlarme. Con esto no quiero burlarme ni menospreciar la cultura real, la cultura auténtica. Pero lo que es un eco de la colonia, definitivamente eso tenemos que denunciar. Aplicaron la técnica de dividir entre la colonia. Sí, sí, sí. Ecos coloniales. De hecho hasta hoy usamos muchos temas coloniales que da difícil, es difícil hasta darse cuenta de qué hay ahí. Por ejemplo, cada vez que hablamos de indígenas. Antes que llegaron los españoles en México no había indígenas. Había gente normal, no había indígenas. ¿Ves? Hoy tú dices indígena para decir ese no es normal. Ese no pertenece al conjunto de los demás. Y por eso creamos institutos indigenistas para remachar esa normalidad. Y hasta leyes específicas para indígenas. Huichón puede comer peyota hasta reventarse si te da la gana. Finalmente no eres humano. Esa es la idea que hay detrás de las leyes. ¿Comprendo? Eso tiene que acabarse. Porque a veces con la idea de que estamos, no sé, apoyando la causa, la tradición, la mexicanidad, etc. Estamos siguiendo políticas coloniales que están trazadas a siglos de distancia. Uno tiene que tener mucho ojo ahí. La identidad no se puede basar, no se debe basar en motivos ególatras. No se debe basar en el egoísta. Se debe basar en elementos de unidad. ¿Qué pasa si basas tu unidad, tu identidad en lo que te diferencia? Cada vez eres menos. Cada vez eres más poquita cosa, obviamente. Cada vez es más diferente. Y por lo tanto más reducida. Les pongo un ejemplo. Había una lengua unida hasta hace dos, tres siglos que se llamaba náhuatl. Ahora hay más de cien variantes. ¿Tú crees que vale la pena conservar ese picotillo? Por supuesto significa que el poder de impacto social que tiene la comunidad de la Náhuatl está dividido por cien. Entonces no tiene ningún sentido decir, vamos a respetar esta variante y ya está como dice la ONU, como dicen las políticas culturales. Yo me reuní con un señor de la ONU que viene a México a implementar una cosa que llaman respeto a la identidad. ¿De qué identidad te estás hablando primero? ¿De la identidad generada por la colonia? Eso yo lo respeto. ¿Te das cuenta? Respeto a la diversidad cultural, cuando la diversidad es un subproducto de un proceso colonial, eso se llama respeto a la colonia. Y yo respeto a la colonia. ¿Ves? Está bien que haya heterogeneidad, pero una heterogeneidad que esté al servicio es una causa común, no que esté en contra de ella. ¿Alguna cuestión? ¿Preguntas, Ficete? Me preguntan también si el simbolismo que hay en el caso de los elementos con las culturas japonesas tiene alguna distancia. Las culturas mesoamericanas, como todas las de América, llegan de Asia, finalmente. Entonces pertenecen a la cueca pacífica de civilización, que es todo lo que China, Japón, en parte las culturas oceánicas y las americanas. De manera que es normal que haya elementos comunes. Hay que distinguir en esto tres capas. Todas las culturas de la Tierra tienen algunos elementos comunes por el simple hecho que son humanas. ¿Ves? Así que, por ejemplo, caminamos en dos pies y eso establece una cosmogonía que es en arriba y abajo. Si fuéramos lombrices subterráneas, nuestra cosmogonía sería muy diferente. Hay otra capa que es de influencia cultural y es, bueno, hay grandes bloques, como decir, el bloque centroasiático europeo, el bloque africano, el bloque pacífico y también hay variaciones más regionales como la... ¿Cuál es la pregunta en sí? Los elementos en las culturas... Habría que ver qué elementos específicamente para... ¿Qué más sacan ahí? Sígueme, sígueme. Aquí quiero decirles una cosa. Esto... ¿Recuerdan qué ciudad es? Es la venta. La venta fue construida sobre un islote artificial. Dio mucho trabajo hacerlo. Fueron muchos años acarreando materiales para en medio del lago hacer... ¿Saben qué? Alrededor de ese espacio de agua hay muchísima tierra para construir una ciudad. Pero se encapricharon en hacerla ahí. La venta, como te hostitlan, por ejemplo, tanta tierra que hay y te la vienes a hacer en un islote, este... Representa una cosmovisión. De hecho, la venta estaba tan mal ubicada que nunca creció. No pasó de los 20.000 habitantes, a pesar de que la zona había sobrepoblación. La gente se tenía que distribuir lejos de la ciudad, porque la ciudad tenía valor simbólico más que práctico. Y desde ese momento encuentra un alineamiento de pirámides. Estamos hablando de que esta ciudad comenzó a construirse. La primera piedra fue de hace 5.000 años, así el 3.000 a.C. C. Se hizo capital hacia el 1.500 a.C. Fue capital. Y desplazó a la capital que había en ese momento, que era San Lorenzo, en el 1.024. Y siguió plenamente activa hasta el 500 a.C. más o menos en esta ciudad. Desde entonces ustedes ven unos alineamientos que se reflejan en Teotihuacan, en Tenochtitl, y en cualquier otro lugar. La estructura de la ciudad es reflejada en lo que es cósmico. La siguiente cosa. Siguen viendo. Esta es la ciudad de Tayazal y la otra de Tenochtitl, y es el mismo concepto. Recuerden que finalmente las ciudades no eran más que reflejos del ser humano. Y el ser humano se considera que es una isla en el mar de la conciencia cósmica. Además, fisiológicamente, pues esto tiene una alusión muy clara. Estamos hablando del líquido arniótico y del impacto. Sigue, sigue. Sigue, a ver qué más encontramos acá. Sigue, sigue. Esta es la bandera de Tawandisuyu. Quiero decir que surgen los 60 más o menos, pero tiene un buen simbolismo, puesto que representa el arco iris, que era un elemento importante de la religión de simbolismo. Andino. Extrañamente, no tenía función en el simbolismo nahuatl. Es muy raro. Es uno de los pocos elementos que separan a nahuatl y a andino. Sigue, sí. A ver qué más tenemos ahí. Ah, bueno, miren. Aquí podemos ejemplificar el principio del recíproco. Este, tiene la misma forma. Lo que está contenido como lo no contenido. Lo que está relleno como lo vacío. Tiene exactamente la misma forma. Y este, lo que hay detrás de este tipo de representaciones es la idea de que el mundo es un producto perceptual. No hay nada más allá de la percepción. No hay nada más allá de la percepción. Llámese Dios o llámese materia. Cuando un científico te dice, más allá de nuestra percepción, definitivamente está la materia, está cediendo una superstición. Porque si está más allá de lo que tú y yo y los demás percibimos, jamás se va a probar. Y un principio científico es que todo se debe probar. Y si no se puede probar, déjalo como hipótesis. No lo des como certidumbre. Así que, podemos manejar la hipótesis de que más allá existe la materia, o la hipótesis de que más allá existe Dios. Si la Biblia dice que a Dios nadie lo vio jamás, significa que es una hipótesis. Y se acabó. Y la hipótesis está lleno del mundo. Lo que necesitamos son certidumbres. ¿Qué es lo que tenemos como certidumbre todos nosotros? ¿Qué percibimos? ¿Qué percibimos? Al margen de lo que sea que percibimos, lo que pensemos de eso. Hay un hecho básico. Y sobre ese hecho se basaron los mesoamericanos. Y entonces te están diciendo, ¿cuál es la realidad de aquí?